¿Qué es María Fugelman? Lo pueden hacer a continuación o cualquier otro día hasta el 26 de marzo de miércoles a domingos. Me pone muy contenta presentar esta parte que denominamos Quisiera Leer al Diego para Siempre. El año pasado en una actividad invocamos a Evita y esta vez vamos a invocar nada más y nada menos que a Diego Maradona, así que bueno, estamos muy felices. Entonces, Diego está representado en la exposición como una figura espectral y acá estuvimos diciendo esa frase que circuló en este tiempo, que es que Diego es la ausencia más presente del fútbol y también del país. Entonces, bueno, es un placer poder invocarla nada más y nada menos que de la voz de Alejandro Apo, a quien agradecemos muchísimo por estar acá. Alejandro Apo para mí es la voz del living, ¿no? Hablábamos un poco en la radio hace un rato que es esa figura tan familiar que los sábados, si no me equivoco el día, escuchaba los cuentos y era un momento muy, muy lindo para compartirlo en familia. Bueno, no sé, yo me acuerdo de eso. Bueno, para mí desde que era chica, o sea, Cheri, Fontana Rosa, todos esos... Sí, desde que cada vez tengo más años. Todos esos son momentos memorables. Así que muy contenta, Alejandro, de poder escucharte acá personalmente y también acompañado por Andrés Burgo. Muchísimas gracias por estar acá, quien lo va a presentar, comentar y acompañar en este intercambio. Déjenme decirle un par de chivitos, las visuales que se van a empezar a... Bueno, ahora se van a proyectar precisamente las columnas que son las que firmó Diego Armando Maradona durante el Mundial 86 y se publicaron en tiempo argentino y que eso es lo que va a leer Alejandro. Pero luego, cuando tengamos la visita de la DJ, la Zapaje, va a haber visuales de la DJ Lema. Así que paso esos chivos y también va a haber una subasta de las editoriales aquí presentes. Bueno, de mi parte, no mucho más. Le voy a pasar la palabra a Alejandro y a Andrés. Y nuevamente gracias por estar hoy particularmente acá. Nos vemos. Maradona escribió estas cartas. Lo blanqueamos de entrada, está claro, con la ayuda de Juan Presta, colega de larguísima trayectoria, muy amigo tuyo, en ese momento en tiempo argentino, en el Mundial 86. Un Mundial en el que Maradona decidió no hacer ningún tipo de convenio comercial durante el torneo. Porque él se quería enfocar durante... Él se quería enfocar en el Mundial. Obviamente tenía un montón de posibilidades económicas de hacer acuerdos con distintas empresas. Una era Puma, a ver, con Puma tenía Juan Botines Puma, eso está claro. Pero después no. La única excepción fueron estas cartas con tiempo argentino. Yo trajo un tiempo. Era otro diario con el mismo nombre, ligeramente, no, era distinto la ideología, era un diario del gobierno, era del foncinismo radical. Y el acuerdo tímido al comienzo, cada tres, cuatro días, era publicar una columna firmada por Maradona, con la ayuda de Presta. Con el tiempo yo hice un libro sobre el partido argentino-Inglaterra, y bueno, entre distintas cosas, quise leer todo lo que se había publicado. El tiempo argentino dejó de salir a los pocos meses del Mundial. A los tres meses después del Mundial dejó de salir. En la hemeroteca de la Biblioteca Nacional están todos los diarios. Y de repente digo, ¿qué es esto? ¿Es una carta firmada por Maradona? Y bueno, obviamente las devoré todas. Y ahí había muchas perlitas, algunos hallazgos. Con frases que utilizamos hoy en el día a día. ¿Cuál es la primera gran frase de Maradona? A ver, Maradona, si de Messi hay una gran frase, que mirás vos, que es de ahora, de Maradona hay cien, miles, qué sé yo, miles de frases. La primera gran frase de Maradona, para mí, es la mano de Dios. La mano de Dios es la frase con la que intenta salirse de lo que era un problema. Bueno, vos estuviste en Azteca, habrás visto la mano, porque todos los colegas que... No la viste, no la viste, mirá. Bueno, yo tenía 11 años. Recuerdo que mi viejo viene a la noche, para mí el gol fue con la cabeza. Y me dice, che, me dijo el pixero que el gol fue con la mano. Y para mí, ¿cómo con la mano? O sea, fue con la cabeza. Bueno, estaba la duda, digamos. A mí me parece ridículo, pero horas después estaba la duda. Había algunas fotos, pero estaba el puño acá, la pelota acá. ¿Conocen la nota, o conocen ustedes la nota que le hicieron a Bilardo? Hace poco, y está en internet, se puede ver, el Pollo Viñol y el grupo de muchachos, lo entrevista a Bilardo en relación a un aniversario del gol. Es extraordinario, es una locura. Le dice, en un momento le dice, bueno, ¿cómo viste el gol que Diego hizo con la mano? Y Bilardo lo mira raro al Pollo. Le dice, no, lo que pasa es que no vi bien, porque pasaba mucha gente por adelante del banco. Vieron que los técnicos siempre se quejan de que ellos no ven bien. Ellos tendrían que estar arriba, porque ellos ven, hay canchas que son muy conondonadas, y entonces del otro lado no ven la pelota, ven el jugador que avanza. Bueno, entonces dice, no, porque pasaba mucha gente, estaba acomodando la parte de la televisión mexicana, habían mandado especiales, cámaras, y qué sé yo, y pasaba mucha gente, y la verdad que no lo vi. Ah, le dicen los chicos. Entonces le dicen, pero bueno. No, después fui al vestuario, dice Bilardo, y le pregunté a Diego, porque todos me decían que lo había hecho con la mano. Me meto al costado de la ducha y le digo, Diego, me dicen ahí que lo hizo con la mano. Y Diego le dice, no, Carlos, se lo hizo bien. Se queda callado Bilardo. Los muchachos, luego yo dicen, bueno, después viste con el tiempo. No, no vi nada, yo le creo a Maradona. Y dicen, para mí el gol fue gol. Esas veces reían todos, porque el tipo, nada, niega. Dice, no, yo no lo vi más. No vi más y le creo a Maradona. Para mí fue gol. Vilar Maradona siguió diciendo que el vuelo había sido con la cabeza termina el partido, van los periodistas de prensa gráfica pero no había televisión claro, pero es así entonces Néstor Ferrero ¿te acordás de Néstor Ferrero? la agencia ANSA claro, era una época de periodistas gráficos y radiales Néstor Ferrero, la agencia ANSA le dice dale, digo, fue con la mano no, fue con la cabeza dale, digo y Néstor Ferrero le dice bueno, habrá sido la mano de Dios y Diego le dice, bueno, habrá sido o sea, ¿cómo haces para ti tú? o sea, esto es lo que dice Néstor Ferrero y testigo, Juan Presta, testigo que estaban ahí o sea, nunca escuchamos a Diego decir no hay un registro audiovisual de Maradona diciendo eso con lo cual, bueno, vamos a creer en la gente que estaba ahí y y esa frase que sí dan diarios mexicanos la mano de Dios, un poco de Presta un poco, perdón un poco de Ferrero un poco de Maradona no la da ningún medio argentino sí la dan los diarios mexicanos entonces lo que usa Maradona en las columnas de tiempo argentino y ahí me parece el hallazgo de estas columnas es leí en diarios mexicanos no sé si en argentinos pero en diarios mexicanos que yo dije la mano de Dios de ninguna manera fue dije la mano de Dios así como Bilardo sigue negando que fue con la mano de Dios Maradona usó las columnas de tiempo argentino pero es el primer vínculo que encontramos en la frase de mano de Dios aunque sea para desmentirlo con bueno con la primera gran frase de Maradona y fueron en estas columnas escritas por Presta con Maradona también ahí al lado bueno, no sé vos sos el la voz de la literatura de la literatura deportiva argentina para los que no lo tienen el nuestro trovador oral digamos o no nos sos gracias no no los que no recuerdan yo ahora vas a ver voy a leer una síntesis de los títulos de aquellas cartas como le dice muy bien Andrés a ese trabajo periodístico que era que creo que le grababa Juan Presta le grababa a Diego cada día en la previa o después del partido y él decía desordenadamente entonces Juan lo desgrababa y lo hacía más periodístico lo ordenaba es muy buena el vid si estamos viendo la foto si que es un Maradona melenudo no es un Maradona del 86 es un Maradona más de otra época con una máquina de escribir si porque claro era o sea para entender las comunicaciones de esa época los jugadores compraban cospeles esa es literal para hablar por teléfono con Argentina desde la concentración de la selección ahí en México compraban cospeles y hablaban por teléfono te voy a leer las tres primeras para que vean donde estaba parada la idea que Diego desarrolla presenta a Diego Armando Maradona que escribe desde México para tiempo primer título ahora puedo contarle a la gente sobre las esperanzas que tenemos y pedirle que tengan confianza en nosotros que nos vamos a jugar esto me hace acordar a Dode Messi y no los vamos a dejar tirados ¿no? después del después del golpazo del primer partido tengamos en cuenta Alejandro que esa selección llegaba mal sí llegaba mal y esta tiene el agregado que llegó muy bien pero con la derrota va caminando por un hilo que se va desgastando porque si empata con México pierde con Polonia se va del mundial y todo lo que vivimos no lo hubiéramos vivido es increíble además que esto es un agregado que les digo de actualidad que a lo mejor sirve para preguntas de ustedes o charla o debatir con Andrés que es como el periodismo como los jugadores como el entrenador y todo el cuerpo técnico como el mundo de Argentina fútbol descartó la posibilidad de perder un partido fue una cosa muy rara lo que pasó yo que estoy digamos vi 10 mundiales me doy cuenta que nadie te asegura nada Maradona una vez en un avión me dijo escuchame en eliminatoria me dijo así Alejandro me dijo grabate esto en eliminatoria o en mundiales si vos no aseguras cuando dominas te aseguran y te sacan porque están todos preparados para dar el golpe todos parecen que no parecen que tienen menos argumentos que esto y esto a la hora de la verdad si vos dejaste pasar el tren te sacan te eliminan me quedo siempre grabado eso por lo tanto nunca di ganado ningún partido en la víspera que es lo que han hecho todos aquí ya está ya está esa palabra que yo la escuchaba ya está ya está escuchaba acá porque yo me quedé no hice este mundial lo acompañé a Víctor Hugo pero desde acá y ya está ya está no bueno el problema es México Polonia quizás estamos bien está claro que es así estaba descartado le ganaba a Arabia después terminó pasando pero al principio no era que empezaba el mundial era empezar el mundial que iba a ganar Argentina después pasó pero se da sobreentendido algo que es nada es insólito porque si vos lo analizas como vos te vas a plantar frente a un partido yo hago una cosa que es un poco demagógica pero yo digo después veía a los chicos y las chiquitas llorando porque nadie tenía en cuenta que podía perder yo estuve con familiares míos con sobrinas que decían ¿cómo perdió? y si en fútbol tienes miles de imprevistos de cosas que no tienen nada que ver con el dominio bueno nada pasó eso y ahora voy a decir una cosa que me van a acompañar o me van a criticar nunca pensé que el equipo iba a ganar una final de la copa del mundo con el arranque de la derrota con Arabia nunca jamás y mucho menos que le iba a ganar a Francia muchísimo menos o sea que nada yo dije puse como ejemplo esto para no hablar tanto del mundial y volver a las a las páginas de Diego del 86 yo digo empieza suponete que yo me encuentro con Andrés y Andrés me dice Alejandro perdió Argentina con Arabia pero yo tengo la facultad de ir al futuro y te voy a decir donde está Argentina y él venía y me decía Alejandro Cabo de Verdo está por jugar con Croacia que le ganó a Brasil y lo eliminó y yo le pregunto a él ¿en semifinales? sí en semifinales está por jugar con Croacia ganó todo y para mí estaba hecho el equipo yo ya tenía mi aplauso porque si vos arrancás perdiendo el primer partido jugás con 32 participantes y llegás a la semifinal entre los cuatro mejores ya está ¿qué querés más? ya está yo le digo yo entrego mi aplauso si sale cuarto pierde el partido del tercer puesto y pierde la semifinal le digo sale cuarto voy solito a lo mejor lo aplaudo al equipo porque el equipo salió de una situación ustedes saben lo que fue el tránsito de México ¿no? hasta los 18 minutos del segundo tiempo el empate lo dejaba afuera ese partido fue dramático dramático entonces pasaba nada eso es después el equipo construyó porque además el regalo que hizo es que ante mi satisfacción ya de Croacia de jugar con Croacia a la semifinal está que lo borró a Croacia y lo borró al profesor como le digo yo profesor de profesores Lucas Modric me parece un jugador de una inteligencia impresionante me impresiona como tiene el partido en la cabeza lo borró a Argentina lo borró no jugó como le dice se sentó en el banco cuando lo sacó el técnico y se quería morir no había podido el ganar pero Argentina lo aplastó a Croacia y después lo domina Francia 75 minutos yo la verdad que te digo le gritaba a los franceses no van a robar estas copas por esos 15 minutos de Mbappé y de un entrenador al que siempre lo digo porque nadie destaca nada de los rivales voy a decir que ahí se mostró la jerarquía del técnico de Francia cuando la gente dice ¿y por qué es técnico de Francia? y es técnico de Francia porque se olvidó de los nombres de Giroud y de Mbélé y a los 38 minutos después que Argentina con el gol de Di María se pone 2 a 0 les dice me lo tradujo una amiga que tengo que sabe francés a la perfección le dijo no mirá no tocaron la pelota afuera ni me miren le dijo a los dos cuando salieron los sacó a Dembélé a Giroud que tienen un nombre muy fuerte en el mundo del fútbol y puso a dos que después lo ayudaron a Mbappé para armar ese lío de 15 minutos hablemos de la pelota que tapó Dibu un Colombo que era el final de todos nosotros porque nos moríamos todos hace ese gol termina el partido a los dos minutos y como es Mbappé levanta la copa y nosotros estábamos todos muertos los jugadores en la cancha y nosotros acá perder ese partido bueno y después como dijo muy bien Víctor Hugo lo describió un acto de justicia del fútbol en los penales porque la verdad que fue claro Víctor Hugo dice es un acto de justicia del fútbol dice barriete cósmico en el momento en el 86 y dice de las mejores atajadas de la historia del fútbol la del Dibu Martínez lo dice en el momento yo lo que más le elogio en el gol volviendo a Diego y al 86 del relato del gol de Diego a los ingleses es en la jugada de todos los tiempos siempre lo digo claro si 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 porque era sin vistazo comparativo en el momento que se produce el gol después nos dimos cuenta todos que era considerado el más grande gol de la historia pero él lo dice en el momento dice en la jugada de todos los tiempos yo cuando después se lo dije lo hablamos con él algún estúpido siempre hay la estupidez es muy frecuente en muchos lados dijo que yo lo dije para quedar bien con Víctor qué pobreza eso pero bueno sí está bien sí le dije que contesté que sí que había que ascendía comentarista por eso comentario sigo con la mira a los tres dice Maradona en las páginas de Tiempo Argentino a los tres rivales de la primera fase de este mundial tenemos que demostrarles que enfrente está la Argentina pero son todos muy peligrosos dice no subestima nadie pienso la siguiente que en este campeonato la altura va a ser fundamental ya que beneficiará a los equipos sudamericanos y no a los europeos no es menor eso que dijo increíble o sea México está 2.400 2.200 2.400 metros de altura menos y fue rigurosamente cierto de hecho mucho el partido de Inglaterra entre otras cosas se define porque los ingleses estaban en Monterrey y no cumplen con la aclimatación que era necesaria para adaptarse a la altura otro título después leo específicamente lo de Argentina con Inglaterra Diego Maradona dice va a ser difícil pero no tenemos que dejar que Corea entre en la historia de los otros dos rivales Italia me impresionó como el mejor es un partido que Argentina empata uno a uno otra de Diego me da mucha bronca que los coreanos hayan encarado el partido de esta manera cuando antes del partido tenían la simpatía de todos por la violencia que usó Corea contra el seleccionado argentino muchos se olvidaron es un poco lejano el mundial 86 otra de Diego creo que la selección hizo un partido bárbaro piensen que debimos luchar contra un penal inexistente que anímicamente mata a cualquiera nuestra primera meta es ser primeros en la zona queremos dejar bien sentado que nuestra actuación contra Italia no fue una casualidad porque muchos decían que ahí había yo te digo la verdad yo lo vi tarde al equipo el equipo para mí la primera muestra de que podía ser me la da con Italia el uno a uno yo ahí lo vi con personalidad venía de lo que dice Andrés era una previa muy floja había perdido con equipos chiquitos de Suiza con el Grasshoppers nadie creía te acuerdas de eso incluso el héroe de las eliminatorias había sido Pasarela no había sido Maradona claro ya pasamos la primera ronda y cada vez creo más en las posibilidades de Argentina dice Maradona porque tanto la defensa como los delanteros nos hemos acoplado estoy convencido que tenemos más equipo que Uruguay pero tenemos que tener la mente fría y dejar que el árbitro se ocupe de la violencia las cosas se siguen dando como yo esperaba dice Maradona luego estamos jugando con inteligencia y creamos muchísimas situaciones de gol estoy muy satisfecho nunca un partido de fútbol decidió un problema de límites ni ningún otro conflicto político nosotros estamos en condiciones de ganar y nada más hoy temprano un gran choque del que creo que saldrá ganador Brasil y más tarde Alemania podrá mostrar ante México todas sus virtudes recordemos que la final la juega con Alemania o sea que lo vio Diego vio que podía llegar a Alemania el de hoy es un partido dificilísimo pero jugando a ras de piso y con algunas marcas personales estoy seguro que vamos a ganar bueno acá Inglaterra el segundo gol dice Diego fue muy lindo y quizás sea el mejor del torneo pero a mí no me interesa ser el mejor del mundo solo por haberlo convertido Bélgica es un equipo que de punto se volvió banca y por eso será un rival muy difícil igual estoy seguro de que ganamos y jugamos la final convertí dos goles que quedarán como golazos pero quiero ser justo y destacar que esto es fruto del trabajo de equipo que me permite lucirme eso lo comentamos con Andrés Maradona nunca abandona la idea del juego colectivo y sólido del equipo y se lo dice a Presta y a ustedes en todas las manifestaciones en las que le decían vos sos vos sos el mundial que es una voz muy común decir que él lo ganó porque estaba Maradona el mundial y la verdad que no es así no con el tiempo creo que no es tanto pero después del mundial hubo como una cuestión medio injusta que se decía que no sé si Maradona jugaba para Irak Irak salía campeón del mundo y la verdad que no era así porque había un equipo muy sólido detrás si además el tema hay un tema también estadístico táctico que es que Pumpido no tiene un mano a mano no tiene pero está dominado de hecho bueno un poco parecido eso es funcionamiento defensivo si salvo la final salvo contra Australia contra Francia pero Pumpido tuvo grandes atajadas durante el maradona el favorito es Alemania pero nosotros vamos a salir con nuestro fútbol nuestra humildad y la convicción que podemos ser campeones a pesar de Alemania hoy quiero contarles algunas intimidades de la selección y del porqué de mi consolidación como jugador me va a marcar Mataus por toda la cancha y eso nos favorece porque Alemania se va a quedar sin uno de sus hombres de creación esas son para mi son charlas desde Diego y de Bilardo diciéndole escúchame si ellos te ponen un tipo como Mataus tenemos un tipo menos para preocuparnos de la creación si ponen la siembra de marca personal salvo en ese partido los alemanes me marcaron a mi y descuidaron a Braun a Burruchaga y a Valdano que hicieron los goles bueno ese es digamos le leí todos los títulos pero me quiero referir más al de Inglaterra con el gol acá dice ah este ese de que dice que él convirtió dos goles que me parece que es con que darán como golazos me parece que es con Bélgica este ah si tenés razón muy bien muy bien Bélgica es un equipo si que de 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 punto se transformó acá está el segundo gol a los ingleses el segundo gol fue muy lindo y quizás sea el mejor del torneo pero a mí no me interesa ser el mejor del mundo solo por haberlo convertido este momento es mágico maravilloso no solo para mí sino para toda la selección argentina estamos en las semifinales del campeonato mundial y queremos seguir disfrutando pero no tenemos tiempo porque ya tenemos que pensar en Bélgica tenemos la tranquilidad de estar haciendo las cosas bien no por eso vamos a salir a gritar que somos los mejores pero también sabemos que no somos un equipito vivimos la realidad y estamos felices somos conscientes de que hicimos felices a muchísimos argentinos pero les queremos decir que esto no terminó que queremos seguir dándoles más felicidad sabíamos que para la gente el partido ante Inglaterra era algo especial nosotros fuimos solo a jugar un partido de fútbol y lo ganamos la gente puede interpretar las cosas como quiera pero nos hacen sentir muy bien las noticias que llegan desde Buenos Aires de cómo se festejó esta victoria sobre Inglaterra para nuestro ánimo podíamos ganarle a Inglaterra y que para ello teníamos que tratar de meterlos en su arco les movimos la pelota en el primer tiempo y no nos llegaron nunca después salimos a definirle el partido y le marcamos dos goles al final terminamos apretados pero era injusto que nos empataran porque habíamos sido ampliamente superiores creo que al fin nuestro quedo fue por la necesidad de Inglaterra que sabía que si no empataba el partido se tenía que volver por eso se fueron con todo al ataque nosotros de cualquier manera con contragolpes los teníamos bastante bien controlados dice Maradona tanto es así que cuando se ponen dos a uno pasa lo del tiro de Tapia que pega en el palo y que era el tercer gol y se acababa la reacción inglesa tácticamente los matamos Bilardo les plantea el partido de un modo que les complica la vida ellos esperaban a Pasculi Baltano y a mí en ataque y se encuentran con Enrique tapándole las subidas a Samson de ese modo no podían hacer su juego acostumbrado de centros y centros para buscar los cabezazos además individualmente fuimos ampliamente superiores en diarios mexicanos dice Maradona y no sé si en algún periódico argentino me hacen autor de la frase de que el primer gol lo hice con la mano de Dios y es falso lo que contaba Andrés lo que yo dije fue que salté y la pelota me pegó pero no lo hice a propósito hasta pensé que le había metido Shilton en contra el segundo gol fue muy lindo quizás sea el mejor del campeonato pero a mí no me interesa ser el mejor del mundo por hacer un gol y ser el peor por errarlo quiero ser una persona normal y este gol no me va a cambiar la vida solamente la satisfacción de hacer un tanto bonito en un partido tan importante además el gol se lo debo al turquito el hermano cuando vuelve de una gira por Inglaterra del 80 mira no me acordaba que lo había dicho en estas cartas cuando él vuelve dirigía Menotti y dice vuelvo de una gira del 80 yo me había perdido un gol parecido en Inglaterra en Wembley frente a Inglaterra perdimos 3 a 1 y el turco que en ese momento era un chiquito de 11 años me reta yo casi le pego un bife cuando me dice Pelusa vos te equivocaste porque cuando te enfrentaste a Clemens tenías que haberle enganchado para afuera y yo le decía que no que había definido bien pero no había forma de convencerlo en una discusión muy fuerte cuando enfrenté a Shilton me acordé del turquito y enganché para afuera y tenía razón porque esta vez fue gol y la otra vez fue afuera a Hugo cada vez lo quiero más porque es inteligentísimo y ahora les debo ese golazo sin tener que hablar de los ingleses debo destacar su lealtad ellos creen en sus propias fuerzas y no van nunca a la pierna van siempre a la pelota y mueren con la de ellos creo que nos ganamos el respeto de la gente que siempre tuvimos y que se había perdido yo no le echo la culpa del todo a la gente porque fueron los periodistas que nos hicieron ídolos a nosotros quienes nos hicieron entrar en la selección y entonces era injusto que nos dieran tantos palos por suerte se dieron cuenta que nosotros hacemos las cosas con honestidad y queremos lo mejor para el periodismo también gracias por volver a apoyarnos y hasta mañana esa es la una de las más notables está bueno está muy lindo la de Hugo está muy buena lo que le dice el turco el turco le dice que enganche para adentro que no lo haga con la cara externa del botín zurdo que se le va cerrá guadaña le dice voy a abrir un paréntesis que tal vez sea pero bueno forma parte de todo esto también vos sabés que al año siguiente en el 87 cuando se cumplió un año del partido el gráfico saca una especie de Argentina campeón entonces Maradona dice y todos esos que están diciendo que yo pensé en mi hermano en el momento de la jugada quiere decir que de ninguna manera pensé en mi hermano con lo cual se contradice muy Maradona claramente se contradice con lo que ha dicho en este momento nunca vamos a ver que fue la verdad si es cierto que esa jugada existió que es muy parecida era distinto el arquero Schilder en un caso Clemens en el otro y que Maradona claramente define distinto en México porque cierra sigue la jugada cierra y tira el palo digamos del arquero más acá más a la derecha de Diego y no alejada por el palo porque ahí el turco con el que hablé le dice ojo porque si vos la tocas con la cara externa del botín zurdo es muy probable que se te vaya es verdad fue lo que pasó y es lo que pasó con Inglaterra después Inglaterra le mete un gol más a Argentina porque era el empate de Argentina ok era 2 a 2 era 2 a 2 el 3 a 1 ese pero bueno en una época en que Diego no era este era Maradona más con la pierna izquierda después fue Maradona con la lengua ¿no? porque porque Maradona consigue una alquimia que es la de seguir siendo Maradona después de retirado que es algo nada es Ali y él creo ¿no? o sea de deportistas pero este es el primer Maradona que empieza a bueno a resplandecer por por lo que hacía en el campo de juego que eso fue siempre lamentablemente a ver vos acá Alejo no vas a ayudar yo tengo una teoría que es que como el primer tercio de la carrera de Maradona nunca lo pudimos ver digamos porque no hay o no hay imágenes o se perdieron o sea y él tuvo 5 años en Argentina Junior que fueron espectaculares y casi no hay imágenes de televisión de ese momento y nos perdimos no sé si fue el mejor Maradona o no pero fue un Maradona increíble ese sí ahí me parece que ahí podemos charlarlo entre todos discutimos o debatimos mejor es que el Maradona del Napoli porque el Napoli una vez creo que en la película de Messi que les recomiendo está muy buena Menotti escucha una palabra de Barsky y Ezequiel Fernández Morse están en una mesa es la película de La Vega es de la película sobre sobre Messi que actúa Messi de chico con documentales y hace un chico de actor de Messi y en un momento creo que Juan Pablo o no importa cualquiera de los dos le dice bueno los dos inventaron un equipo porque fueron a Barcelona y hizo Messi lo que hizo del Barça y Diego y ahí Menotti le dice no para Diego inventó al Napoli Barcelona estaba inventado y Messi lo enriqueció estuvo muy bien porque eso es justicia Napoli era como aquí Mandillú de Corrientes o sea no tenía ningún peso no había ganado nunca un Scudetto yo estuve en Napoli se encontraron después de un tiempo porque Diego tenía que ir y justo yo coincidió que viajé con él y llegamos a Napoli y nunca me olvido el encuentro con Kripa un oscuro volante que jugaba en ese Napoli fue campeón la cara el llanto de ese hombre viéndolo a Diego y agradeciéndole era un niño un niño de 5 años Diego Diego no lo puedo creer y lo abrazaba y lo besaba era un jugador intermedio nada tenía personalidad pero no era un jugador destacado pero fue campeón y lo hizo campeón en ese equipo yo coincido con Andrés que la falta de goles de argentinos hay solamente con Boca los goles que le hizo a Gatti cuando lo cargaba a Gatti que decía es un gordito le metió los goles es increíble yo creo que la época del Napoli que se yo no se me parece pero argentinos tiene tiene partidos ganados con goles de Diego o asistencias de Diego que son casi mágicos no podés creer que haya hecho una vez con gimnasia de Jujuy agarró por la línea y entró que Wolf cuenta Kike Wolf que jugaba de 8 se acerca a mirarlo a Diego y le llamó tanto la atención que venía manejando la pelota al lado de la línea y Diego se la tira atrás para que haga el gol porque venía jugando muy mal argentino y lo estaban insultando a todos y Kike se queda como estúpido por la jugada de Diego se queda asombrado y Diego desde el suelo me dice Kike que le dice hacelo Kike que nos matan a todos no me miré más claro porque él había quedado sorprendido porque Maradona había mantenido desde la línea había traído la pelota hasta el área chica casi y se la da para atrás y Kike como que no la esperaba al final empató argentino y zafaron pero no hizo el gol y le decía que es que hacelo que nos matan a todos le gritaba Diego bueno esas anécdotas tiene cien mil pero coincido que hay poco material de las grandes partidos de Diego con argentinos si y eso es una pena ¿cómo era Diego ahí como entrevistado? buenísimo muy muy Diego tenía la condición esa que todos le reconocemos que era el más amateur de todos porque él tenía o sea amaba el fútbol él él era un tipo que respetaba los retos o sea engrandecía los rigoles además quería quería hablar de este que hace el gol por acá hablaba como dale que yo un día me dice a mí se queja porque dice que Batistuta le pedía la pelota en la mitad de la cancha estábamos con Franchi en la pampa y me dice Batistuta ahora se le dio por 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 venir atrás me le dice dame dame y yo ¿cómo? ¿cómo? y el otro dice yo no sabía qué decirle porque Batistuta es una figura le digo ¿qué le digo? porque él lejos del arco la perdía más fácil que todos nosotros y yo me la pide redondo y yo se la doy porque dice que redondo la mantiene dice pero Batia en eso entonces le decía empecé a pensar y en un momento le dije anda arriba que no llegamos nunca Batistuta mentira dice llegábamos pero lo tenía que convencer para que se fuera yo siempre lo disfruté en esos términos de que él hablaba de una situación de vos yo jugando el partido con los de la otra esquina y él urdiendo a ver cómo le entrábamos al zurdo que era derecho y jugaba por el otro lado en ese sentido era muy natural Diego para contestar excepto cuando se enojaba o se ponía mal y decía agredía digamos o se sentía muy agredido con el equipo de Víctor Hugo y tuyo se portó especialmente bien recuerdo en el 93 cuando la selección estaba disgustada con Víctor Hugo periodista que era de nuestro equipo que era Néstor Clivat y jamás iba a decir eso no sé cómo lo interpretó Rugger entonces Rugger le dice yo decidí que no hablaramos más con Víctor Hugo y con el equipo de Víctor Hugo el técnico era Basile y cuando Maradona vuelve en el 93 Maradona vuelve en el 93 vienen y le dicen no hablamos con Víctor Hugo ¿qué? le dice Diego ¿de qué me estás hablando? ¿por qué no vamos a hablar con Víctor Hugo? entonces le dice ahí le dice no porque le dijeron pero vos estás loco y ahí arregló todo dos minutos lo llamó a Víctor Hugo y le dijo Víctor Hugo tranquilo en Australia hablan todos en Australia si no los mato te empecé a escuchar en Sport 80 ¿fuiste perestro gráfico en algún momento o no? no de radio te envidio no no y la palabra se la lleva el viento en cambio lo que ustedes escriben queda vos me mostrás me decís Tomás mirá esto escribí yo sobre sobre Argentina y Inglaterra claro pero ¿cuántas cosas quedaron tuyas? esto estoy quedando sí pero te admiro ¿cuántas cosas quedaron tuyas? un montón frases tuyas de mundiales sí vale acá ninguna va a tener con eso o sea que hay una broma yo anticipé a los 25 minutos del segundo tiempo nos estaban peloteando los brasileños primer tiempo un baile en el segundo tiempo el equipo se acomodó un poquito mejor y Caricia siempre estaba cómodo estaba bien claro y entonces yo hago bromas porque mucha gente mis amigos amigos de mis amigos familiares me dicen lo que dijo Andrés entonces yo le digo no yo no dije que Caricia va a tener una no dije entonces hacíamos apuestas así por el honor y después se iban a la grabación y yo dije Caricia va a tener una situación clara fallará o acertará los operadores lo pegaron al relato del gol y lo pusieron antes del relato del gol pero yo lo dije 10 minutos antes 12 minutos antes lo dije a los 25 minutos del segundo tiempo y el gol fue a los 36 el decano y después para desmentir a los que dicen que Víctor Hugo no escucha a los comentaristas se acordó perfectamente de eso y dice entonces yo la broma que hacía era le digo yo no dije eso eso dice Víctor Hugo que yo dije como la influencia de Víctor Hugo es total en la gente que lo escucha dicen lo que dice Víctor Hugo Caricia va a tener una una va a tener y lo sé pero yo no dije eso yo dije va a tener una situación clara fallará o acertará pero está bien era una síntesis bueno pero es la síntesis claro claro pero yo lo tomaba al pie de la letra y les hacía decir no yo no dije eso no es una época en que no había casi nada para escuchar los programas de radio quiero decir no estaba el delay después del 90 la gente bajaba el sonido y nos escuchaba nosotros y tenía y veía los claro y hasta el 90 era así se veía por televisión y se escuchaba por ya era radio ya no era argentina ¿qué era? continental continental bueno ¿cuándo es que empezás a bueno nada a ser el narrador oral de la literatura deportiva argentina? cuando yo vuelvo a continental en el 95 Víctor Hugo ¿el Mundial 94 estás para telefec? ¿puedes ser? sí con Wolf ahí está y Enrique Sacco en campo de juego y cuando yo vuelvo a continental en el 95 Víctor Hugo me dice tengo una lucha con los directivos porque ellos no quieren transmitir más el fútbol de ascenso me dice ahora que volviste vos era agosto septiembre agosto me dice ahora que volviste vos no inventamos un programa de sábado porque no quieren transmitir quieren dar los resultados informar sobre el ascenso pero no transmitir los partidos y yo probé me dice Víctor Hugo me dice probé con vino Rossi lo hizo el Chavo lo hizo este Tití hicieron programas pero duraron el verano no se enganchó nadie para seguir locutores locutoras probé pero no ahora que vos volviste yo me había ido en el 80 en el 90 después del mundial me fui de continental y volví en el 95 entonces me dice Víctor Hugo me dice ¿por qué no le armamos un programa? no te ideas un programa y lo haces de sábado si les gusta cuando empiece la temporada del nacional B del ascenso no te van a dejar si les gusta el programa ¿y qué se te ocurre? me dice y le digo un programa para mí ¿cómo? me dice le digo tranquilo no con un sentido egocéntrico un programa de mi generación yo la música los ídolos míos no los actuales digamos pastoriza como jugador más que yo como jugador lo que yo vi a grillo cuando lo vi cuando volvió cuando era piba y me dice ay qué bien sí me gusta y nosotros ya habíamos hecho algo de Héctor Negro que después voy a terminar con ese poema tan extraordinario que es Versos para Maradona para ustedes de Héctor que es toda la trayectoria de Maradona y entonces me dice che está muy bien muy bien bueno dale a ver qué haces le digo voy a ver le voy a pedir a la gente que me dé algunos no había la literatura futbolera por supuesto que mi madre que siempre dice que yo soy el mejor de todo dice no es porque seas mi hijo como le dije a ella voy a escribir un cuento a Maricel que se va a llamar no es porque seas mi hijo porque mi mamá decía que la literatura futbolera estaba ahora mucho más en boga por mí no es verdad pero ponele que sí que hubo más se escribieron más le pusiste la voz a gente que no tenía voz claro a Sacheri por ejemplo entre otros bien pero en ese momento yo le digo habíamos leído unos cuentos de Fontana Rosa los poemas de Negro una plegaria futbolera cuando empezaba la transmisión que estaba linda de Héctor y entonces me dice bueno dale dale armalo y bueno arrancó en diciembre del 95 se llamaba todo el verano en un día que era un título sacado de un gran cuento de Bradbury que es un lugar donde llueve siempre y cuando sale el sol por un rato los chicos jugando le encierran a una piba en un armario y se olvidan de la piba van a ver el sol y todo y cuando pegan el grito Margot Margot ya se había desmayado la piba de tanto gritar y ya llovía de nuevo eternamente es un cuento muy triste pero bellísimo de Bradbury y yo me acordé de verano iba a ser de verano porque a lo mejor no seguía entonces le puse todo el verano un día homenaje a ese cuento y hice eso leí algún cuento de Fontana Rosa charlar con Pizzuti con Pastoriza con los tipos que yo no había visto los del 40 con Martino con grandes jugadores de la historia del fútbol y gustó mucho entonces efectivamente el director de ese momento Norberto Mantinian cuando llega a febrero me dice no vamos a dejar su programa arreglemos uy que bueno que se yo bueno Víctor Hugo me llama me dice viste bárbaro ahora arreglate ahí y arrancamos con el sábado y metemos un tipo que sale de las canchas informando sobre la vez y así empezó el primer cuento que leí de Sacheri esto como anécdota de difusión como decías vos de gente que no tenía voz me manda una carta Eduardo muy linda voy a empezar uno de los primeros programas en enero y le digo a Fabiana Segovia mi productora le digo pará che que linda carta me mandó este pibe escuchame me mandó un cuento y me voy a arriesgar a leerlo y dice no como te vas a arriesgar a leer un cuento que no sabes y si es una composición del cuarto grado lo leíste en vivo sin haberlo leído antes sin haberlo leído antes es una técnica que después uso con los con los también leo cuentos en general cuando conozco el estilo bien del autor para no para es muy fresco para mantener la la conversión sorpresa claro yo lo voy descubriendo con ustedes el cuento entonces es bárbaro pero son unos riesgos me he metido en cada jardín entonces le digo leo la carta ponerme cortina y leo el cuento me van a tener que disculpar que es no es el cuento que más me gusta a mí pero a mucha gente sí le emociona mucho es un tipo que le habla a un jurado y le dice hay que tratar a todos con la misma idéntica vara pero a este hombre no puedo porque este hombre me dio cosas que yo no sé cómo pagarle que son los dos golengate nunca lo nombra yo le di la idea me agrada que lo haya tomado yo le dije como él no lo nombra nunca le dije la dedicatoria es para Diego sin nombrar el apellido pero era para Diego y él lo puso Sacheri me van a tener que disculpar dice para Diego ¿en el 95 entonces? ah no esto fue después no fue después ahora ha sido y sí debe ser el 96 96 sí 97 como mucho seguida que empezó el programa es de los más conocidos desde el comienzo al menos en el 96 el director de la radio me dice sigue en marzo me dice usted sigue en febrero pero el título se lo pongo yo porque de ese programa sale todo con afecto y te quedó todo con afecto es de él ¿cuántas cosas leíste de Diego? espera que te quiero decir te quiero terminar con lo ah entonces leo el cuento no leo la carta donde él me dice yo le escuché que usted pide cosas de fútbol porque yo como no había tanto material digo los que vean algún tema de los tangueros cadícam o algo hablando de fútbol y todo mándenmelo algún poema alguna cosa algún texto y me empezó a mandar la gente entonces me dice usted pidió y yo escribí unos cuentos de fútbol y participé en unos concursos literarios y ahora estoy escribiendo cuentos de fútbol y me cuenta todo que me escuchó que se yo y me dice yo te voy a mandar me van a tener que disculpar bueno entonces me arriesgo y lo leo el cuento es eso muy emotivo es un cuento que para mí mezcla un poco la patria y la pelota pero es muy emotivo entonces termina el cuento y el operador le pega el relato de Víctor Hugo del gol de Diego a los ingleses yo tengo el deber el conservo el deber de la memoria dice Sacheri y larga el relato de Víctor Hugo llorando emotivo empezó a llamar la gente no sabe me echó el operador me dijo andate porque tengo todo trabado eran 600 llamados en 20 minutos una cosa de loco y grabados entonces me dijo dejá que yo hago tanda y pongo las repercusiones del cuento y ahí empezaron los héroes de Malvinas la gente empezó que es eso me van a tener que perdonar de donde los sacó eso está publicado no le decía yo no está publicado bueno fue una locura total eso fue el primero y después de mucho tiempo él me mandaba cuentos esperando latitos y otros cuentos y un día le digo a Fabiana decirle que venga que lo quiero conocer yo le leo los cuentos y escucha y él era muy profesor de historia no pero además muy muy humilde y tímido no quería venir entonces un día viene nos vemos y me dice yo lo que quiero Alejandro dice publicar aunque sea mil para mis amigos y familiares digo mira yo negocio editorial nunca tengo nada no tengo contacto soy amigo de un tipo que me dieron un premio yo no le doy ni bolilla los premios pero es un tipo Hugo Levín de Galerna que son hinchas de Argentino Junior y que me dieron de la cámara del libro el propio este era como era el premio me dieron un premio por taza mirá que lindo lo que decía dice yo llamé al premio y le pregunté al tipo que decía de lo que me iban a entregar y me dice dice al programa todo con afecto Alejandro Bapo por difundir el placer de la lectura le digo que bien dado me encantó el premio es el único premio que me gusta porque digo yo difundo eso porque yo para mi leer en voz alta era de mi casa en mi casa si mis viejos nos pedían que leyéramos un cuento durante el día y que después lo compartiéramos a la noche en voz alta para mi leer en voz alta es normal es una cosa natural después charlaban de ese cuento y discutíamos y me decían y yo me sentía integrado por los adultos a las opiniones sobre el cuento ahí conocía a Viñas a Abelardo Castillo a Bradbury a Borges a Cortázar muy pibes éramos muy lectores y y eso me sirvió mucho yo todos los días que hablo con mi vieja le digo gracias por eso porque porque nos diste ese tuco cultural que era la inquietud de buscar un cuento y después discutirlo después de la cena y leer en voz alta para mi es lo mismo es lo mismo que antes o sea que no no hago ningún esfuerzo particular y esperá que te termino ese cuento bueno entonces me dice yo quiero y entonces lo mando a Levín lo voy a ver a Hugo yo me trae esperando latito en crudo y se lo llevo a Hugo Levín me dice si los escucho los cuento muy buenos pero no tiene nada que ver el éxito editorial con que vos lo leas por radio y la gente le guste claro el tiempo era el tiempo que sabía dice pero a mi me encantan los cuentos bueno vamos a hacer un intento decirle que venga y bueno y ahí publicó ahora está con Alfaguara ahora está con Almodóvar ahora está extraordinario Eduardo este un libro de él terminó en un Oscar ¿no? terminó en un Oscar claro el del secreto de sus ojos la pregunta de sus ojos en la novela y el secreto de sus ojos en la película bueno y al Diego del Diego le dicen miles de cosas si muchas hay un cuento de Fontana Rosa que siempre dice decía el negro querido que no le había salido un homenaje al gol de Diego a los ingleses y es extraordinario el cuento se llama El hijo del shake es ah no lo leí eso es hermoso hermoso es el de es el libro es usted no me lo va a creer y otros cuentos Verde Oscuro que es el pibe y la pelota es el tipo que mira como un pibe amaestra la pelota y nunca más lo ve y el tipo lo busca y nunca más el pibe el pibe maestra la pelota la lleva y es un cuento hermoso llamaba el niño y la pelota y después Fontana Rosa le puso usted no me lo va a creer y otros cuentos y esperá que ya me perdí te iba a decir se me fue se me fue de la cabeza pero venía venía hablando de de Eduardo de Eduardo pero no de Fontana Rosa ¿por qué te dije lo de la referencia al cuento de ah por el cuento de Fontana Rosa tenés razón era el hijo del cheque entonces lo que hizo Fontana Rosa que me dijo el día que lo presentó en la presidencia era que no le había salido el cuento el homenaje que él quería ¿sabes cómo es el cuento? léanlo es un grupo de amigos en Rosario que cuentan una anécdota de un viaje en Italia y empiezan a y empiezan a insinuar todos que uno va mejorando las historias con el tiempo y mintiendo un poco entonces cada vez es más interesante agregaban que en la fiesta esa había estado Alberto Sordi el actor italiano y el otro un pintor y que ellos se habían levantado dos mujeres suecas que estaban muy buenas y que después no y entonces empiezan a comentar entre ellos y que había un jeque el hijo de un jeque que parecía que era el hijo del jeque y que estaban unos tipos que eran como los guardaespaldas del pibe y se contaba durante años entonces uno le dice al otro yo te comento a vos este la va mejorando con el tiempo las historias viste que y entonces dice si, si el tiempo y empiezan a hablar y en un momento uno mete el fútbol y dice bueno el fútbol dice acá se dice que Menotti le hizo un gol a Carrizo de 30 metros y mi viejo dice que fue de 45 y el otro salta del otro lado escuchame mi primo dice que fue de atrás de la mitad de la cancha el tiro de Menotti se la clavó en el ángulo entonces uno dice un día van a decir que el flaco jugaba de dos y de saque de arco la clavó en el arco de Carrizo en el arco que da regata dice uno dice si fue famoso y en eso dice Fontana Rosa participó un tiempo que no sabía nada de fútbol Cari Portecio que estaba ahí acomodado medio que no dejaba pasar los mozos estaba sentado mal y en un momento dice si participa y dice y el gol de Diego en un mundial y se lo miran todo y dice ¿cuál? uno para ayudarlo le dicen el que hizo con la mano le dice ¿y vos? no dice hizo otro ¿no? si hizo otro le dice todo si dice claro mira por lo que ustedes están diciendo dice el tipo y se para dice un día van a decir y lo describe tal cual es el gol dice un día van a decir que eludió a seis jugadores al arquero y metió el gol y claro nadie le dijo nada porque había dicho lo que había pasado porque es un gol tan inmenso tan grande que parece mentira y Ponta de la Rosa decía que no le había salido el homenaje es extraordinario el cuento porque además vos te llevas porque el tipo lo dice con naturaleza un día van a decir que eludió a seis fue cruzando y al final y sí y sí fue así y nadie le dijo nada termina el cuento pero el homenaje es inmenso porque el mejor Ponta de la Rosa el mejor y ahí es incomparado es adivino es adivino después después están las anécdotas lo de Bochini que Bochini lo desconoce eso que le dijo pase maestro lo estamos esperando Bochini dice que no lo escuchó no lo escuchó pero decir que lo escuchaste le digo Bocha raro ¿no? mantené el mito claro pase maestro lo estábamos esperando porque bueno Maradona siempre dijo que su ídolo era Bochini claro pero Bochini entra cinco minutos otra vez en la semifinal ya liquidada como un homenaje de Bernardo a que bueno creo que Scalón hizo lo mismo con tres jugadores ya me olvidé sí los puso los puso también contra la Troas fue hoy un par más digamos cuando el partido estaba liquidado yo esas anécdotas de Diego que por suerte participé de algunas y tengo muchas como vos 94 no estuviste ahí estuviste en Dallas ¿cuándo? sí tuve 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 un momento de tristeza no sé tanto allá pero yo me recuerdo acá en el país era un duelo era un duelo país era un duelo no Diego me dice yo escúchame efedrina para mí es cirulacia con lo que yo tomé viste mi solbón me dijo le digo no digas esas mancaras que te van a publicar claro porque él decía yo estaba prohibido pero él se equivoca a Serrini y le da ese que era de venta y no controla yo le reclamé mucho a Ugalde y a Basile ¿cómo no controlás? vos sabés que yo hice un libro con Ari Wall se llama El último Maradona sí, sí y Ugalde quería hacer cosas que no lo dejaban no lo dejaban Ugalde era un médico de la selección y él sospechaba y él sospechaba que estaba pasando cosas por Serrini básicamente y bueno el Rondona no lo dejó yo lo que le criticaba a Basile es que él no controlara lo que él tomaba no lo controlaba Bilardo Bilardo le mandaba a los tipos de aerolínea a los cosas de aerolínea le mandaba el tipo decía ¿por qué? el de acá en el 86 decía ¿por qué Burro Chaga toma tanta cafeína? le mandaba la orina este es una cosa ¿le mandaba la orina? sí, le mandaba todo los resultados no sé cómo era la sensación es siempre que que no había para mí en el 94 no había un control de eso para mí no, no lo había vos no podés agarrar un paquete porque Diego me decía justamente llorando me decía no, pero escuchame yo no tomo eso para drogarme mi conclusión es que él no sabía lo que él estaba tomando y el preparador físico personal era simple porque si Ugalde pregunta le dan el Ugalde preguntó pero pero si Ugalde toma no lo dejaban entrar a la habitación lo tenés que lo tenés que agarrar y cuando él mira dice Federina está prohibida Diego tenés heredrina no tenés que tomar esto ya está bueno pero eso es otro tema pero no sospecharon de hecho a Bilardo no le pasaba no, a Bilardo no le pasaba también es un paréntesis este Ugalde pide hacer un control anteoven previo al mundial y Grondona dice que no Grondona dice que no y ahí queda la duda de por qué dijo que no no, y después yo me quedo yo cuando discuto sobre Diego y tengo una frase que la compartí acá con él para no no estirar más la charla yo cuando insinúan un vistazo comparativo enseguida digo Messi extraordinario Maradona único yo siempre pensé lo digo está en internet me lo preguntaron alguna vez nunca pensé que iba a tener la difusión que tuvo en una quiniela entro a una esquina el tipo de la quiniela me dice escuchame Alejandro tengo un amigo que lo cuestiona a Diego hasta como jugador le podés decir no le digo no me hagas laburar termino de laburar le digo no me dice pero vos sabés que sería importante que se lo hiciera bueno vale me insistió le digo bueno dale poneme yo me pongo está si lo buscan está Maradona Messi Alejandro Agapus entonces le digo dale abrí le digo Maradona es único Maradona no se compara con nadie porque Maradona dio todas las respuestas a todas las preguntas que el fútbol le hizo a lo largo de su trayectoria y la contestó desde la habilidad la inteligencia la guapesa el don de mando todo eso eso en un jugador no se dio nunca que pueda estar dentro de ese jugador ahora preguntame que pienso de Messi que es un jugador extraordinario por supuesto que no había hace muchos años de esto es un jugador extraordinario y como dice Bilardo la pelota es un hueso más de su cuerpo no mira la pelota y hace bueno Diego me ha dicho a mí discutiendo conmigo que él no hacía las cosas que hacía Messi para los que dicen que Diego es soberbio he discutido una noche me consta claramente donde yo le hablaba de él y él me hablaba de Messi es una locura bueno es así entonces digo Messi extraordinario hace es un es un hueso más la pelota de su cuerpo es un jugador extraordinario y nada más cierro saludo y se lo manda el tío yo internet soy cero cualquier amigo que tengan o ustedes que no sepan nada son al lado mío al lado de mí Bill Gates ¿redes no tenés? no sé nada no sé qué tengo una vez una actriz me dijo que se había enamorado de mí porque me preguntó si yo tenía mail y le dije no sé y me dijo a mí todos los hombres a los que yo les pregunto me contestaron si tienen o no tienen pero que no saben si tienen nadie así que casémonos me dijo extraordinario bueno entonces termino de decir eso me voy caminando por paternal salgo para buscar un taxi y voy caminando y a los a la media hora mi hija Luciana ¿qué dijiste papá? hay un lío es una locura resulta que el tipo lo puso en un muro y lo tomó la gente de Diego entonces empieza a hablar de mí Diego como si fuera Diego dice ah pues es un gran periodista es un tipo que es un genio las cosas que dice de mí que yo le mando besos yo lo amo dice yo todo se elogio y resulta que al decirlo Diego lo conoció el mundo entonces Luciana me empieza a mandar y me empieza a mandar una gallega una señora una española en la muralla china yo pienso como tú que es el más grande me empiezo a ver que de todos lados me empiezan a hablar le digo ¿y esto cómo es? y el tipo lo puso en el muro y entonces se difundió porque lo agarró Diego lo agarraron otros tipos célebres y lo sabe el mundo bueno entonces y yo ahí digo insinúo o confirmo que para mí es el inventor de la pelota Maradona que no es comparable con nadie y hablo de Pelé que Pelé está más cerca pero la pileta de Maradona está él solo y que Pelé está ahí chapaleando ¿no? pero no sé y ahora tengo gente que me llama y me dice ¿y ahora qué vas a decir? ¿y qué decís ahora? ¿seguís igual? igual exactamente igual ¿no? porque no es comparable igual es hermoso que para nuestros hijos y para las nuevas generaciones tengan su propio Maradona que sea Messi que hayan visto yo lo primero que pensé fue eso mis hijos mis nietos claro yo vi los tres las tres consagraciones y ellos no yo tenía más ganas que la generación de ser campeón por mi hijo y por los chicos y la ve también que por si no pero yo la ve estaba querida si bueno yo terminé llorando pero mal que mal el 78 me acuerdo poco el 86 me acuerdo bastante pero ya ya la habíamos visto había una gente el chico de 30 años para abajo no lo había visto nadie y eso fue genial mira mi espectáculo yo hago un espectáculo de cuentos de fútbol termina así mira a ver que te parece que les parece algunos lo deben haber visto es así ¿qué trajiste? este es todo el espectáculo lo que pasa es que termina así yo hablo de todos y esto lo comparto con ustedes con mucho gusto es un poeta popular que muchos de aquí conocen algunos no se llama Héctor Negro que murió hace años y que dejó versos para Maradona yo no sé que ángel pardo se asomó por fiorito se coló en los picados donde él anochecía y prendado del ángel gurrumín de la zurda se instaló en el mocoso con su audaz brujería ya tramaban entre ambos portentosas hazañas con la número 5 de compinche jugada paternal fue la ruta a la escuelita de barrio aquel ángel errante diabla luz en su sangre lo hizo crack mixturando travesura con fuego fue la mano de Dios el demonio sudaca desparramando ingleses y sutiles inventos la melena enrulada o el cabello cortito el misterio era el mismo la magia no era cuento el sur napolitano fue el sur de su suburbio por morocho por pobre por sur por desdeñado él le ofrendó sus goles sus prodigios sus ganas y fue llenando el hueco del ídolo esperado humilló al norte erlico con vital desparpajo con la celeste y blanca se arrió media tribuna en el sur y en el norte le hizo un corte de manga a los que despreciaron su canción y su cuna desnudó a los hipócritas mandamases del fútbol lloró lloró como tan solo lloran los que se juegan y como pasa siempre con los cristos de barro lo colgaron con clavos en la cruz de su entrega y no le perdonaron ni su origen ni su orgullo ni ese privilegio que aún mantiene de mover muchedumbres sin pasarse al bando de los que todo humillan los burócratas grises de aceitadas bisagras el chantuncho lulaje de amigotes en rueda los caretas impúdicos conocidos de siempre o los escribas que reptan por las treinta monedas toda esa calaña lo sentenció caído como el árbol que abaten el hacha o la tormenta le calculó la leña que de él le serviría y lo hizo noticia a sumar en sus cuentas pero él él es bien de abajo por sobre toda duda y sigue está en las banderas en los cánticos en los coros porque la gente intuye que aún entre los brillos sigue siendo uno de ellos es el Diego es el pibe del barrial de Fiorito la tribuna le canta con su voz marado relámpago del fútbol del mundo en un tiempo de grises picapiedras y sinuosas personas yo lo vi lo vi desde el piso de una cancha desalambrada o desde el alto cemento del estadio encumbrado o en la incierta ventana de una caja de luces o que se yo en el osco potrero de algún barrio apartado cuando alzaba la copa de la heroica victoria o gritando la fiesta de otro gol festejado y lo vi con la bronca y el amor propio herido sin guardarse el insulto al sentirse insultado es el Diego es aquel vive con el ángel adentro que no se vende al diablo y al ángel no abandona una redonda alada fue su arma y su juguete es canto en las tribunas su nombre Maradona bueno gracias quiero agradecer a ustedes Andrés a toda la gente de la organización de la casa del bicentenario me resulta natural hablar de Diego con ustedes no hay una pizca de nada que sea con intenciones de nada solamente es lo que pienso lo que viví lo que siento y lo transmito siempre en mis espectáculos y siempre con la sensación de que Maradona vive en todos nosotros así que muchas gracias y un abrazo gracias 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 a todos a todos gracias